Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Checho con vosotros y vamos a hacer hoy misión principal en Witcher 3, la misión se llama preparativos finales y tenemos tres objetivos, os enseño la misión, vale, ya hicimos el otro día la de Trish, liberamos a Filipa esta, nos quedaría hablar con Avalanche y ayudar a Jen y por último ayudar a Siri que es la que vamos a hacer hoy, vale, ayudamos a Siri a resolver sus asuntos en Novigrado, cada una, creo que además es una misión, vale, porque la de Trish fue una misión aparte y esta, vamos a ver, estamos muy cerquita ya del objetivo, os enseño donde estamos, que no se me olvide, estamos aquí en Novigrado, en la placita esta de aquí del norte y luego mira los otros dos objetivos, este sería hablar con Avalanche y este el de Jen, vale, así que nada, vamos a acercarnos a Siri a ver si de verdad es una misión aparte o esta no, teníamos que esperar a que fuera, si no me equivoco, a que fuera de día, así que si venís de noche no, no podréis hablar con ella, supongo ¿Está buscando un regalito o qué? eh, vamos, venga vamos al templo y parece que nos llevan directamente a ver a Bastardo Hijo, pero si está muerto pero bueno, está vivo Bastardo Hijo bueno, vamos con Siri a ver Bastardo Hijo, que fuerte macho bueno, vamos a ver que parece que sí que es una misión, mira, agradecimiento vale así que si no la tenéis marcada, marcarla cuando parece que se pone solo y es el no bigrado, nivel recomendado 28, que como veis esta no recomienda ningún nivel porque cada uno será una misión aparte, como os digo así que nada, os voy a enseñar dónde estaríamos ah, mira, nos han cruzado el puente nada más, yo creo así que nada, vamos para allá qué fuerte macho, sigue vivo Bastardo Hijo el muy cabrón bueno, aquí habrá que zumbar a toda la peña, casi seguro ¿no? se presenta aquí su asesino vale, pues vamos a usar la señal, ¿no? que nunca la uso si no, supongo que simplemente habrá que darles de hostias mira que majetes ahora, eh, venga, sube como os digo, bueno, y hay unos cuantos, ¿no? supongo que alguno de esos también se unirá vamos para arriba vamos para arriba será Bastardo Hijo o será otro tío está vivo qué canteo, macho es Dudu es Dudu que rata vale, demuéstralo ajá, así que es él, eh qué fuerte vale vamos a decir que podría haber encontrado alguna persona, ¿no? pero bueno, estará haciendo de oro el cabrón ¿qué es lo que pensabas? una vez que nos fuimos, no había idea de qué hacer solo podía mirar por tanto tiempo me encontraría más tarde o más tarde no era nuestra decisión nosotros sabíamos que era muerto, pero no muchos otros se han acercado esa fue mi oportunidad qué sabio mira, nos muestran aquí una historieta amusivamente, una vez el padre se convirtió un miembro de la sociedad el padre, ellos dicen que todo el mundo merece una segunda oportunidad parece suficiente Orson obtuvo su en una manera compartiéndolo mira qué guapo, como representan a ella al doble bueno, y ahora que está haciendo el bien o sigue robando y eso y tampoco lo que pasa oh, por cierto no tienes idea de que me siento que estás vivo y bien eh, vale, vamos a decir no tienes miedo be careful, you could get found out why, these men are too stupid to catch on his colleagues ain't much better mind you even you were fooled and that might have ended very badly for you true I get a bit carried away at times but mostly I'm careful bueno, parece que es verdad que no se le da mal como va el negocio he chose an interesting line of business Dudu's always had a head for numbers what's a few brothels and casinos he'll manage that's the thing I don't need to two weeks after Wiley died I announced I'd seen the light of the eternal fire he sold all the illegal enterprises I'm a blue water trader mira, ha cambiado otro negocio I've contacts in the guilds run a thriving trade profits are twice what they were before to Wiley's men a purse twice as heavy means twice as much respect for the man handing it to them pues sí pues le va de puta madre así que nos vamos parece que esta tiene varias venganzas que hacer aquí en Novigrado por lo que veo o que pasa si la siria otra vez eh? parece que esta si que es para darle las gracias no? esta no se encanta vamos a ver el agradecimiento del vacío bueno vamos a toda hostia a ver si llegamos rapidito corre un poquito mas que ella me voy chocando en otro mundo otro mundo otro mundo no se si entiene y era el con los portales es verdad que no le gustan nada eh y espero que no llegue en el cráter de un volcánico activo vale parece que hemos llegado, que es en esta taberna no? venga chiqui vale salta a cinemática bueno este va de chulo máchate por tu propio pie anda y chulo en el puerto blanco vale parece que les hemos achantado bueno estamos haciendo toda la misión sin darnos a la proxima voy a elegir zumbarles directamente tengo un abrazo a la pecosa vale gerald de rivia gerald de rivia gerald de rivia vale esta le conocerá vale que has oido al final va a acabar con siri o que? al final va a acabar con siri o que? creo simplemente era eso o que? no le vamos a dar un tecalito ni nada no le vamos a dar un tecalito ni nada no estaba comprando algo bonito miralo este es para ti un trinket que me recuerda por oh my es hermoso gracias un lechón esta mañana bueno vamos a ver si esta bien no? queda otro objetivo mas vale pues seguimos con agradecimiento sigue a siri otra vez vale pues seguimos eh parece que sigue siendo el ordenado no? no hacemos viaje ni nada ¿qué hay que ver en los barrios? el campo de unos circuitos viajando antes no humanos cuando vine aquí antes quería contactar a Triss la vida era difícil he gastado casi todo que el baron me daba Triss y yo nunca nos conocimos porque el guardia de templo apareció yo era una mujer querida después Triss no intentaba contactarte ¿cómo podía? ella no sabía nada en realidad ella pensaba que era para encontrar un alchemista ella los atraviesa la gente y ella no estaba escurrada no tenía un copo por mi nombre entonces conocí a Valder él y su equipo me ayudó entonces me introdujo a B y por B encontré a Dandelion joder este si que es a tomar por culo no? vale parece que es aquí y parece que es este no? no se que contaba de un circo debe ser estos dos a ver ahora sacamos más información de lo que va diciendo por ahí ah, si es una mentira que desde los años de la edad 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 vale, que decimos os podemos ayudar bueno otro agradecimiento sin más bueno parece que vamos a hacer una carrerita a caballo no? por que no? bueno vamos allá una carrerita a ver que tal se nos da bueno vamos allá bueno este vato flipao vale ya nos ponemos en cabeza son dos así que siempre es más complicado voy a arriesgar a gastar casi todo el vigor yo creo por si es cortita uff no se yo si me va a llegar pero bueno seguimos en cabeza parece que le sacamos un buen trecho al anterior y es aquí así que perfecto nos llegaba con un vigor bueno un cargado raro de estos a veces hace que te pierdas cosas pero se ganar dice anda bueno tenemos varios bailes tal bueno parece que se quedan no? pues parece que se quedan hablaremos un poquito con ella y tal no? supongo toma ya se pone a hacer unos malabares en la jeta que decimos que te preocupa ahora? vale ¿Vale? ¿A qué te refieres? ¡Ay! ¿Qué te habría prometido, cartilla? ¿Vale? ¿Qué quieres decir? Ah, ¿qué quieres ser una chica normal? Pues... Vamos a decir, tú decides quién eres. Sí, lo tiene complicado, ¿no? Vale. Vamos a decir que... ...le derrotaremos y será libre, ¿no? Si te refieres a Eredin, serás libre. ¿En serio? Eredin no es solo solo. Hay otros, tienen planes para mí. Fueron las guerras de la Lodz una vez. Ahora es mi padre. Incluso Yennefer. ¿Estás olvidando a Avalar? Avalar es diferente. Vale, espero que estés en lo cierto. Y qué favor le va a pedir. ¿Y qué favor le va a pedir? Y eso es Pablo. Yo plane de aprender a jucarar un día. Un saludo muy útil. Finalmente te encontré, ¿tú? ¡Avalar a la Lodz de 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 la Lodz. I could name a few things I'd trade it for, but it's a life. You seem concerned. Things won't go well with the merchant. Lost cause. The man refused to trade. I said I'd buy. He asked three arms and a host of legs for one healthy animal. We need horses. But we'll have to find another way to get them. Ho, ho. I sense trouble. I knew you'd warm to the notion. We mean to sneak into the man's stable. With 30 head, a few more or less won't make a difference in his life. Come with? Oh, of course. ¿Qué decimos? Venga, vamos a robar unos caballos, ¿no? Puede ser divertido. Vamos a haberlos comprado porque me sobra la pasta realmente, pero bueno, así hacemos, ¿no? ¿Qué tipo? Steady. Time to go. We'll meet by the stables. Por alargar un poquillo, ¿no? La misión que... A ver en qué consiste de robar los caballos. Bueno, ya estamos aquí directamente. Ah, que tenemos que entrar aquí, ¿no? Vale, pues... No vamos a ir por ahí. No vamos a ir por ahí con todo mi disfraz de bandido. Qué grande. Con eso basta, amigos. Ya nadie va a saber que soy Geralt de Rivia. Tiene que ser por aquí. Y aquí tenemos a todos los caballos. Trabajamos, robamos uno y a lo más por culo, ¿no? Lo matamos a él. Bueno, parece que no se despierta. Estamos, le quito un mendruguillo de pan. No sé qué desean de mí. Usa tus sentidos de gorujo para... Ah, para encontrar la manera de abrir las puertas del establo. Si éste está despierto, me va a cazar de fijo. Son estas. ¿Y ahora qué? Vale. Y parece que ya lo robamos así en historia, ¿o qué? Pues sí, joder. Hemos robado un mazo, ¿no? Un par. Qué cabrones. Vale, pues si no se ha salido, Nickel. Simplemente no corráis por el establo, como he hecho yo. Y ya está, vais despacito. Y parece que con eso basta para despertarle. Y ya estamos directamente en el campamento este del circo. Mira, se lo ha pasado bien, ¿eh? Sí que lo fue. Sí, un buen cambio de matar a monstruos. Gracias por tu ayuda y por visitar. Bueno, parece que ya nos separamos, ¿no? Puede ser final de misión. No puede ser final de misión. Tiene toda la misión cumplida. Así que lo vamos a dejar aquí, amigos. Nos quedaría hacer lo de Avalanche y lo de Yen. El próximo día vamos a hacer lo de Yen. Y por último haremos Avalanche. Yo creo que ya es el final. Y no nos dejaría hacer hablar con él hasta que terminemos lo demás, yo creo. Así que nada, nos vemos en el próximo que subiré muy prontito.